Denise, vuelve al canal. Es que que venga Denise al canal siempre a mí me alegra mucho, ¿sabes? En plan decir, hostia, es que hay ración de Denise, todavía queda muchas cosas para racionar, eso es good, ¿me entiendes? A mí es como me da la vida. Denise con cabello de ángel, se viene pa' ello, guarapo mi gente. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadoma, el valenciano. ¿Cómo estáis? Preciosos, preciosas, Denise en el canal. Let's go. En plan, vamos. ¡Qué smooth! ¡Qué smooth esa transición, tío! ¿Vale? Broba, es que lo de esta chica, hermano, es otro nivel. Con la música es otro nivel. A mí Denise, tío, la escucho de verdad. Y es que, hermano, se me pone la piel de gallina. O sea, de verdad, me parece bestial, me parece única. Y lo llevamos diciendo ya al canal todas las raciones que hemos hecho de ella que no tienen ningún tipo de sentido. O sea, de verdad, es que es otro rollo. Es una chica que está tocada con Marita, es magia, es magia pura, tío. Y tiene un don para esto, tiene un duende. Y lo bonito es como transmite con la música y el mensaje que da con la música. Que eso de verdad es bestial. O sea, no todo el mundo tiene el valor para hacer eso, ¿sabéis? Repasa y te acuerdas de una ilusión. Hierva mala de mí se aprovechó. Cabello de ángel, te apoderaste. Tú viniste a mí y solo amusaste. Cuando te enrolabas sobre mis versos sin piedad. No quise morir en ese silencio. No a mí me apagaste con tu tormento. Quitándome lento mi intención de florecer. Qué locura, tío. Qué locura lo de Denise, tío. De verdad. Es que es estratosférico, hermano. Es que esta letra, tío. Es que cualquier canción que hemos reaccionado de ella, Chad, es simplemente única, ¿me entiendes? Siempre es la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma cosa que decimos. Es única, bro. Es única, hermano. Es bestial. No. Es exacto. Es perfecto. 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 ¿Por qué soporte que mi corazón estuviera adormido? Dios. Invierno traidor, yo quería sol pero no deprimido, otra más, otra más, otra más, abuso, chat, abuso, Denise, por cierto, si quieres que relacen las más cositas de Denise, aquí tienes mi Instagram, lavadón barra baja, si no me sigues, vas, me sigues, me envías un besito, yo te envío 100.000 y me dices lavadón maní, mi niño precioso, el valenciano, lo que quieras, reaccionate a esta Denise y yo la hago encantada, y aparte, suscríbete al canal de YouTube para apoyar, no, es que lavadón tal, suscríbete, que no te preocupes, no te cuesta nada y a mí me apoyas muchísimo. No quise morir en ese silencio, tú a mí lo apagaste con tu tormento, quitándome lento mi intención de florecer. Qué temazo, tío, qué temazo, hermano, de verdad, qué temazo cabello de Ángel, chat, qué temazo cabello de Ángel, chat, o sea, es que es como, otra vez, ¿me entiendes? Es que qué abuso de tema, tío, qué letra, bro, la letra me está dejando loquísimo, en plan, es una letra que flipas, chat, pero que flipas, tío. Fui yo misma mi propio rival, ¿eh? Fui yo misma mi propio rival, ¿eh? El jazmín estuve que cortar para que otros nuevos pudiesen brotar, es que es un abuso, me molaría ver un vivo de Denise, tío, en plan, que venga a España, tío, sería God, Denise, ¿eh? En plan, o sea, sería un concierto que iría 100%, chat, ir a ver a Denise, tío, en live, sería God, chat, sería muy God, hermano, ¿eh? Cabello de Ángel, te apoderaste, doministe a mí y solo musaste, como te enredabas, con mis besos, sin piedad. No quise morir en ese silencio, tú a mí me apagaste con tu tormento, esta torre lento, mi intención de florecer. Que voz, tío, qué hombro. Cabello de Ángel, te apoderaste, doministe a mí y solo musaste, como te enredabas, junto a mis besos, sin piedad. Dios, qué temazo, tío, qué temazo, de verdad, qué temazo, bro, qué temazo, qué temazo, bro. Qué buena es, tío, de verdad. Hermano, es que cómo ha ido subiendo hasta el final, cómo ha ido subiendo cabello de ángel, ¿sabes? En plan que al final ya era como, pum, ¿sabes? Rabia y pa. Demasiado, bro, demasiado. Qué grande, Denise, qué grande, hermanita. Un besazo enorme, gracias por esto. Qué grande es, Denise, tío, de verdad, muchísimas gracias por esto, de verdad, preciosa. Un besazo. Hasta aquí la reacción, si te ha gustado, deja tu like y suscríbete, sobre todo suscríbete para apoyar al canal. Yo soy Lavadom, el valenciano, nos vemos en un próximo vídeo, que iba y la vida con música es lo más bonito que tenemos, pero sobre todo con Denise. Os amo, les amo, cuídense. Chao.